Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Porque se está diciendo, y es así, que la única medicina preventiva contra esta pandemia del coronavirus, y así lo demostró China, es la solidaridad, es la cuarentena social, es tener la capacidad, la inteligencia, el sentimiento, la intuición, el palpitar de que yo puedo ayudar al otro protegiéndome, de que yo puedo ayudar, de que yo soy la medicina del otro, siempre y cuando yo conserve la protección que se requiere para estos casos. Porque un beso hoy día es un arma, ¿quién lo iba a pensar? Porque un apretón de manos hoy día es un arma, ¿quién lo iba a pensar? Porque un abrazo sentido puede ser un arma, desgraciadamente. Desgraciadamente. ¿Y por qué te amo? ¿Y por qué te amo en demasía? No te abrazo, no te beso y no te doy la mano. Por ahora. Por ahora. Entonces fíjense como esto amerita una nueva forma de pensar, una nueva forma de pensarnos. Y en medio de toda la catástrofe que están viviendo países como Italia, y ya vamos a hablar de la irresponsabilidad de la Unión Europea, en medio de los muertos que en estos momentos, desgraciadamente, están acompañando a la sociedad española, también hay muestras de sensibilidad. De gente que desde sus ventanas canta y le canta a la otra gente, o le toca un instrumento, el instrumento que sepa tocar, o le pone la música, en el caso que sea DJ o que tenga unas cornetas mal paradas en su casa. Y miren ustedes, miren todo lo que está cambiando. Miren todo lo que está cambiando y todo lo que nos está haciendo pensar de otra forma, pensarnos de otra forma también, pensar de otra manera el ser humano. En el caso específico de Venezuela, más allá de excepciones, más allá de excepciones, ha surgido un espíritu de solidaridad, de protección de los unos a los otros, de disciplina, de disciplina. A esta Venezuela que le han dado hasta con el tobo, a esta Venezuela que la han bloqueado económicamente. Muchos niegan, ¿no?, que no hay bloqueo para medicinas y alimentos. Es mentira, sí lo hay. Por donde se trate de meter el gobierno bolivariano para acceder a medicinas o acceder a insumos médicos necesarios, esa empresa que le vende a Venezuela está bloqueada. Está bloqueada. Y a pesar de todo ello, los milagros que nosotros estamos viendo cada día en este país, en Venezuela, hablo por mi país y aquí vamos cada uno a hablar de los países, es sinceramente milagrosa. Porque nos estamos cuidando los unos a los otros y esto no es un discurso romanticón, no, no, no. Es un discurso realista, realista. La medicina en estos momentos, la solución para los problemas en estos momentos es cuidarnos. Es cuidarnos. Es cuidarnos. Es cuidarnos. La iguana.tv La verdad hecha tendencia. 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 La verdad hecha tendencia.